Una estrella iluminada del camino Una estrella nos ha guiado hoy a ti Su belleza no se iguala a tu hermosura Ni su luz a tu sonrisa la puede igualar Tantos años, tanto tiempo esperando Han valido por poderte hoy contemplar Y poner en tu presencia, niño santo Un presente digno de tal majestad Le traigo oro al Rey Toda grandeza, hecho pequeñez Poderoso y gran Señor Tuyo el honor, gloria y poder Que alegría nos ha dado el encontrarte Que alegría nos ha dado el comprobar Que lo que de ti escribieron los profetas Se ha cumplido hoy en su totalidad Incienso traigo yo Al Dios del cielo Yo hombre hoy Que su aroma suba a ti Rindiéndote adoración Sobre ti descansa una gran tarea En tus hombros cargarás a la humanidad A tus plantas yo te pongo este presente Como signo de que nunca pasarás La mirra pongo hoy Ante tus plantas eres hombre Dios Tuyo es mi corazón Yo solo soy tu servidor Rey eres el Rey Tú eres el Señor Solo a ti y un gran sello Daremos adoración El Rey Un gran sello Están Un gran sello Gracias por ver el video.